Música Conociendo la gravedad y complejidad de los problemas ambientales y el impacto del cambio climático en el mundo y en nuestro departamento de Goicruz Reconociendo la importancia y el cuidado del ambiente para la calidad de vida tanto mía como de mis seres queridos y la humanidad toda Entendido que somos parte integral de la naturaleza y que sin ella no podemos sobrevivir Comprendiendo la riqueza inigualable del patrimonio natural mundial y en particular de nuestro Goicruz Se comprometen a proteger los ecosistemas más allá de las fronteras de los países Se comprometen a cuidar el agua, nuestros espacios verdes y el pie de monte A reducir y separar los residuos A usar medios de movilidad sostenible A usar responsablemente la energía Se comprometen a ser desde hoy protectores y protectores de la naturaleza de nuestros espacios públicos y biodiversidad Se comprometen a proteger los bienes comunes de la tierra adoptando y difundiendo hábitos y conductas que transformen la sociedad Para lograr el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida y de los habitantes del planeta y de Goicruz Se comprometen a reguardar el derecho de las futuras generaciones Y acceder a las mismas posibilidades a las que yo accedo hoy ¡Sí nos comprometemos! ¡Sí nos comprometemos! ¡Sí me comprometo! ¡Sí nos comprometemos!